Salieron los participantes de la carrera, la largada con el caballo Tío Yamal por fuera a buscar la punta por dentro del montón con Majestuoso que anda tercero. Luego a Legato Chantus se queda en el último lugar. Es la Copa Huracán Sí de la temporada 2013 con Tío Yamal dominando a Majestuoso y del montón que anda entre estos dos. Y ahora se trenzan en duro lucha por el primer lugar dejando 22, 4 quintos los primeros 400 metros. Está dominando ahora Majestuoso con del montón en el segundo y Tío Yamal en el tercero. El caballo Legato intenta avanzar desde el cuarto y en el último corre Chantus del montón por fuera. Majestuoso por dentro. Están en dura batalla por el primer lugar. Tío Yamal en el tercero, Legato sigue cuarto, Chantus quinto. Está dominando por mínima diferencia el caballo Majestuoso. Insiste por fuera del montón Tío Yamal. Intenta acercarse por la parte exterior de la pista y por dentro trata de avanzar el caballo a Legato. Cuando entran ya en la recta final, Tío Yamal por fuera contra los punteros. El caballo Tío Yamal se lanza contra del montón y Chantus viene volando el caballo Chantus por segunda línea. Domina Tío Yamal, la Copa Huracán Cid del 2013. Adelante Tío Yamal, Chantus hace esfuerzos por fuera. Domina Tío Yamal, ganó Tío Yamal el número 5, la Copa Huracán Cid. En el segundo está arribando el caballo Chantus. Alegato majestuoso del montón entre los últimos en la Copa Huracán Cid del 2013.